Música Amores somos nosotros que gana muy poco Deseo, ganece, deseo y deseo Desajar una rosa ya es cosa de tonto Aquí no hay que desear los sentimientos Como los únicos dios van desapareciendo Amanizando el bolso Solo es un dior de un verso Un amor como el nuestro y cantan ustedes No debe morir jamás Como Romeo y Julieta Solo es un salvo eterno Amanizando el bolso Desajar una rosa ya es cosa de tonto Un amor como el nuestro y cantan ustedes No debe morir jamás Escucha Eso Así, así No Con amor, con amor Si así lo quieres que no te quede No te quede en la rosa ya es cosa de tonto No te quede en la rosa ya es cosa de tonto No te quede en la rosa ya es cosa de tonto Que bueno yo sé No te quede en la rosa ya es cosa de tonto No te quede en la rosa ya es cosa de tonto Y cantamos todos Y cantamos todos juntos Pero recuerda Nadie es perfecto Y solo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero cariño si se lo jamás No te quede en la rosa ya es cosa de tonto Vete olvidando Eso que hoy te hagas Y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Más será tu cárcel y no ya saldrá Así, así Con amor, con amor ¡Eso! Muy, bueno, muy buenas noches a todos los presentes Somos el grupo Tsunami Cumbia para todos ustedes Y esta noche es la mejor de las cumbias clásicas, románticas Para cantar, para bailar Y ahora llegó el momento En que ustedes van a cantar el siguiente, ¿no? A ver Todo el mundo, la manito viene arriba Y las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas A ver, dale muñeco las palmas El comandante haciendo palmas Si sabe, la otra por primera vez también haciendo palmas ¡Dale! Cantamos, ¿eh? Escuchá A ver Como la flor ¿Qué? Ustedes Contan Me dice ¿Qué? Y se marcha yo Me marcho Y yo se prendí Y yo se prendí Y cantamos La manito viene arriba Para un lado y para el otro Como me duele Y para seguir Todo el mundo Haciendo palmas, 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 palmas Arriba, dale, 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 dale ¡Dale! ¡Dale que seguimos! Y cantamos todos juntos Esta manita Así, a ver Palmas, palmas, palmas Hoy ya no quiero ver Lo que no quiero ver Suena, suena a mí ¿Y dónde estamos? Hoy ya no quiero verme contigo Ay, no sabes cuánto solo caño Y no sé si soy feliz lejos de vivir O soy feliz estando contigo Un día me amas, luego me olvidás Un día me amas, luego me olvidás Y no sé si soy feliz lejos de vivir O soy feliz estando contigo ¿Qué hacemos? Vamos y cantamos, a ver Vienes, vienes sin tevar Vienes, vienes y te vas Vienes, vienes y te vas Vienes, vienes y te vas Se vienes, vienes y te vas Se vienes, vienes y te vas Se niega, rehusa, hola, vida, blog Aunque sepan que nunca lo tendrán Y cantamos Vienes, vienes y te vas Vienes, vienes y te vas Vienes, vienes y te vas Dice que si no regresas No se vuelve a enamorar Nunca escuchas Eso Así, así Cumbia Con tu nami Y cantamos Vienes, vienes y te vas Vienes, vienes y te vas Ay, ay, ay... No me voy a dejar Paso por el juguero Sufrir más Estoy sufriendo Como un niño Y me voy a dejar Quienes sufrir más Tome una juguete más The intention de hacer ¡Suscríbete al canal!